Ay, qué lindo día que hace hoy Oh, un creeper Y nadie me adopta ¿Por qué nadie me quiere adoptar? Jamás Estoy muy solito Oh, no, no, otra vez no No, no Ay, no, no me pegué Sí, eso te pasa ¿Sabes por qué te pasa? Por no tomar la leche Está ahí en la cuna No la tomaste, así que Te lo voy a dar en la fuerza No, no, ok, salió popó esa leche Salió popó Me vas a matar Ay, me maltrata Debo, debo escaparme de este lugar La noche, sí Bueno, al parecer Se hizo de noche y está durmiendo Voy a agarrar todo lo que tengo A ver, espera Listo aquí No, mierda, Pepito Ten cuidado Está aquí Ok Pepito Vamos a escapar, Pepito Tranquilo, Pepito Vamos Ok A ver, me voy a asegurar que tengo todo A ver, llevo las tijeras La brújula El papa El tocadiscos La canción Esa cosa para dibujar Un papel Por si tengo que hacer pipí Volar nieve Y comida Ok, ok Llevo lo correcto Ok Ya no puedo aguantar más Me hacen mucho bullying Corre Corre, escapa Sí Se despertó Bebé Bebé Se escapó ¿Dónde estás? Me tiemblo el pene Me tiemblo el pene Tiene una cosa de diamante Bueno Creo que hoy voy a dormir aquí Se va a cansar de buscarme Ay, qué lindo día que hace hoy Bueno Voy a Tapar esto Ay, qué bueno que me escapé Si es centro de adopción Aunque No sé Si nadie me va a adoptar Estoy solito Ahora estoy solito Niña, ¿por qué estás llorando? Hola, señor Es que no tengo familia Y me escapé de mi centro de adopción Porque me maltrataban ¿Y cuáles son tus padres? No tengo padres Ya dije que soy de un centro de adopción Soy adoptado Bueno, todavía no soy adoptado Pero no lo molesto Te adoptaré ¿En serio? ¿Me va a adoptar? Sí Sí, tengo papá Tengo familia Sí Ven ¿Y dónde queda la casa? ¿Esta es la casa? Wow, qué grande Sí Wow Genial Oh, por Dios Siempre quise ver uno de estos carteles Solo los miraba en la tele A ver, lo voy a tocar Oh, genial Toys Oh Mira, aquí yo tengo mi maleta Preparada Porque como me escapé de ese centro de adopción Mira, si quiere puede mirarla Todo lo que tengo Eh Los voy a dejar aquí Ah, sí, porque son mis juguetes Espera, dame las manzanitas Las manzanitas Las manzanitas son mías Porque eso sí Oye, gracias por adoptarme ¿Te puedo decir papi? Eh Dime Ninji Ninji Pero te quiero decir papi ¿Puedo? Ah, bueno Oh, papá Bueno ¿Me enseñas la casa? Sí Esto es Esta es tu habitación Oh, genial Mi propia habitación A ver qué hay aquí ¡Wow! No me lo puedo creer Hay muchos juguetes Una máscara ¡Wow! Ah, otro juguete de Pepito ¡Wow! Ah, genial Gracias Mire esta Mire esta Mire Mira este juguete Permiso Sí, sí, sí ¿Lo puedo agarrar? Mmm, no Se va a quedar ahí Ah, ah Ah, ok Ay, que se haga de día No me gusta de noche Me da miedo Bueno Acá en tu armario Ay, que se haga de noche Que se haga de día No me gusta de noche Es el cuarto de tu hermano ¿Tengo un hermano? Sí, nada más Que está de vacaciones Ah, ok Apabemos la luz Así no Consume energía Sí, yo también Lo voy a apagar aquí Está bien oscuro Bueno Y acá es mi habitación ¡Wow! Ay, qué cómoda la cama ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Yo puedo creerlo ¿Cómo se decía este juego? ¡Mortal Kombat! ¡Genial! Street Fighter Ah, es Street Fighter Ah, yo no sabía que era Mortal Kombat Pero bueno Oye, ¿me sigues entendiendo La casa en la casa, papá? Sí, ya que yo soy un ninja Puedo bajar por acá Ok Este es el comedor Lindo Pero papá Ese es el comedor ¿Este no se dio el salón? Ah, sí Es que esta casa es nueva Perdón Ah Este es el living Entonces es nueva Ah, ok Entiendo ¡Wow! Qué gran comedor Es muy millonario Me voy a lavar la cara Para ver que no sea un sueño Sí, no es un sueño A ver qué hora es Son las siete y las noches Me dieron ganas de cagar Me dieron ganas de cagar ¿Cómo sabes que ese era el baño? No sé Tres de una Porque olía a Popó Ay, qué Ay, listo Papá Oh, sí, se venía Papá, ¿dónde estás? Papá Voy a ver si está en su cuarto Sí, está ahí Papá Papá Me seguías enseñando la casa Ah, sí ¿Por cuánto tiempo cagué? Eh, por Por todo Un día Wow Es mi nuevo récord Bueno Como Ya sabrás acá este baño Ajá Y Es hora de bañarte Oh, ok Pero después Pero después de De coso ¿De enseñarme toda la casa? De enseñarte A ver ¿Qué hay aquí? Esto es un tipo living Wow Este es el depósito Y este es el garage Este es un auto Genial A ver Voy a ir afuera Papi Una piscina Wow Una casa del árbol Jejeje 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 Wow Wow Me encanta esta casa del árbol Sí No puedo creerlo Lo que es de Lego Nunca vi Y también un pocito de esos A ver Yo quiero ir Wow Ahí está Sí Tobogán Sí Jejeje Jeje 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 Y a la piscina Jeje 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 Uy Eso sí Ten cuidado Bebé Jeje 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 Acá vivo Sí Espera Recuerda Recuerda Que no sé Nadar Recuerda Acabo de Recordar Recién Que no sé Nadar Ay Jeje Uy Eso estuvo cerca Bueno Esto era de bañarte ¿Bañarme? Ok Sí Baño Baño Me encanta Bañarme Entra a la Piscina A la Bañame Sabón Mira papá Te voy a hacer un baño de burbujas Una caquita Voy a hacerte el baño de burbujas Sí Baño de burbujas Hay que lindo Ay creo que ya estoy pa Sí Sí sal Sécate Listo Tienes que poner Y es hora de desayunar Y es hora de desayunar también Ah espera que no puedo salir Sí Desayunar Siéntate A ver Quiero comer una galletita Por favor Yo voy a comer la galletita Y luego la manzanita que me guardé Sí galletita Y espera ¿De qué es papá? Es de chispas de chocolate Ah ok Porque yo papá Soy alérgico Lecho